¡Suscríbete! ¡Ay! Tú eres invencia! ¡Pues el demonio ya no cree en tu propia creencia! ¡Pero queda bien! Pero mantente tranquilo, pay tu energía ¡Bájale al bien! ¡Viste porque no lo entre a Megаю À el Raspe Y porque no puedo colocarme un colo Que se colocó él! Pero este es sólo un relevo Yo vengo y aquí me revelo Te rompo el cerebro, yo seré el bro Que te rompió el cerebelo Hoy día doggies se revelo Se revelo, me revelo, pero con los zincis Tú eres Leo, pero no te creo lo de tu piscis Oye, tú eres Chippy Yo soy como JMMM, porque soy Yandel con grisis Estás perdido, payaso Lo veo a la cara y son un fracaso Le dicen a Rosa este fracaso Y la eres después de la pasta de minutazos Y ahora, pero sé, la verdad que Filme es un idiota Lo que te duele es que aunque me conozcas de otra forma Más que a ti te conozcas A la casa es un rato, es un viento de despisto Porque siempre trae la pasta Yo soy como el sapo, pero se le digo A con las manis, los goles de tapo Sobre el compás, este hueón nunca lo hace bien Y hoy no lo hace mal Por eso te tardaste tanto en organizar Tardaste tres meses y te juro, se piensa tres más Se piensa tres más y no es rata Este apesta, yo se la despisto Porque es muy farsa Yo no sé lo que se habla, tú lo tuyo es una farsa Yo estoy volando cualgar Bien, pues fuerte los abrazos, batería, que fue Fuerte la palma Dogey número